Para que no haya un contrato, aquí tendrá seguridad Que no se vaya a la luz, que el pueblo pueda comer Con la puerta para el progreso, aquí se llama Ayoné Ayoné, 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 ayoné Ayoné, 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 ayoné Ayoné, ayoné, ayoné Ayoné, ayoné Ayoné Alguien 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 Ay 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 Ven que reconoce, que el proceso llevo aquí, de la mano del rey, por eso no me sorprende, que el pueblo lo quitaré, esta vez me descanza, la princesa coñonera. ¡Gracias! ¡Gracias!